Gloria, gloria, a las Navidades de este año, dichosos por su libertad. Gloria, gloria, que tengamos todos los cubanos un año de felicidad. Amparas y alegres han ido, un ritmo a Navidad, de cada vez un día. Aleluya, aleluya, que bonita es la Navidad. Aleluya, aleluya, que viva por siempre nuestra libertad. Aleluya, aleluya, buenas noches, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aleluya, se les llaman, que van, se la fiesta de Navidad cubana. Un musicista, un musicista pase a un bon suave, a dancer, a hacer la fiesta, a vernos. Fiesta de Navidad. Tu madre que estás ahí, que yo no tendría, donde pasara noche buena. Y en tan navidad es, que serán muy buenas, voy a sentirme feliz. Voy a coger un tumor, de una semana, porque mi body para siempre, si tienes buen diente. Yo debo en ese alma, te doy un buen grito, en su duve, papaya. Pero que rico, que bueno mi gente, voy a pasar el novio, que bien, la luna ve más diferente. Voy a pasar el novio, a la lluvia, 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 a la lluvia. Voy a pasar el novio, a la lluvia, 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 a la lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!